Defender nuestra soberanía alimentaria es pensar en desarrollo ordenado y desde las localidades donde la membresía campesina tiene exigencias. Ellos contribuyen de una mejor manera con lo que necesitamos, como lo obtenemos y transformamos a pesar de los obstáculos. A propósito de estas razones, el miembro del Consejo de Estado de la República de Cuba y presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, Rafael Ramón Santi Esteban Pozo, en reunión cooperativa en Santiago de Cuba, evaluó el funcionamiento de la organización y enfatizó en planes de ingresos y gastos, dinámicas de trabajo en todas las estructuras y atención a familias con participación activa con tendencia al crecimiento. Apreciamos que en esa dirección, en todos los territorios, en todos los municipios y estructuras de base se viene avanzando y hay una comprensión de ese esfuerzo adicional que tenemos que hacer, hoy más que nunca potenciando la solidaridad, la unidad, el aprovechamiento de todos los recursos que están en manos de las cooperativas, pero que están en manos de los productores, empezando por el conocimiento, pero el resto también de las posibilidades de medios de labranza, la propia atracción animal, la calidad de las semillas y un grupo de posibilidades que están en el escenario agropecuario, la fuerza de trabajo, que hay ejemplos muy favorables de cuanto más se afianza ese concepto de la unidad y de la participación activa en el orden individual y en el orden colectivo. Reconoció además la contribución de los anapistas santiagueros al desarrollo económico del país y a los medios de difusión masiva, voces de un trabajo que convoca en el aniversario 60 de la organización campesina. Desde Santiago de Cuba, Bárbara de Az, Trabajo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.